Nuestro próximo protagonista define su trabajo como la acción de hacer puzzles con sonidos. Trendy Murcia ha estado con Haider, la mitad del dúo que forma junto con el rapero Piezas. El productor murciano ha hecho balance sobre su disco Melancolía y su relación con las redes sociales. Para él va nuestro Fab de la noche. Melancolía ha llegado a su fin de gira en Murcia. Haider hace balance del que considera el mejor disco que ha grabado junto a Piezas. Las letras de piezas son, yo creo, de las más trabajadas. Han durado tres o cuatro años en hacer todo el disco, en escribirlo. Y hoy voy a hacer la música un poquito menos porque arranqué más tarde. Pero ya te digo, el más trabajado en cuanto a diseño, letras de música, estructura, pensamiento. Unos elementos que para unirlos tuvieron que hacer frente a un obstáculo, la distancia física entre ambos. Pues la verdad que al principio fue difícil, porque no sabíamos cómo llevarlo. Y hubieron choques, la verdad, hubieron choques. Él se pilló un equipo en casa. Después de grabar el disco, me acuerdo, para las cosas que pudiese grabar allí, la grabase. Él escribía ahí todo y le mandaba los ritmos. Y cuando tenía un huequecito, pues se bajaba una semana o una semana y lo grabamos todo. Descanso aquí no hay nunca. Eso empieza a esta hora también escribiendo. Creo que tiene ya un tema descrito. Yo estoy también haciendo ritmos. Y bueno, vamos despacio, pero a nuestro ritmo. Aunque Haider está orgulloso del ambiente hip hop que se respira en Murcia, se muestra contrario a los dictámenes actuales de la industria musical. Aquí lo que vende es el morbo y un poco el, aunque suene mal, el freguismo, ¿vale? No sé, Pelén Esteban vende libros y Kiko Rivera hace discos y gana discos de oro, ¿sabes? Eso es lo que vende. Sobre todo te escuchan en YouTube, que yo creo que es la discográfica más grande del mundo, la misma. Pues ahí lo tienes. Precisamente en YouTube, Piezas y Haider fueron protagonistas por este videoclip del tema Huir o morir, grabado en la iglesia de Santa María de Cartagena. Y los de las discográficas nos decían que era muy bueno. Que nosotros, pues cómo va a ser bueno esto, ¿no? Que nos están aquí poniendo verdes de terroristas y de que hemos saltado una iglesia, que no hemos colado. Y dice ya, pero es que es publicidad gratis. Claro, al final luego lo entendimos con el tiempo. ¿Y será Haider más Twittero o Instagramer? Ahora con el tema también de Instagram y Facebook, estoy un poco a medida ahí. Pero bueno, siempre suelo Twitterar un poco, investigar a ver los hashtags últimos que hay. Ha mejorado bastante desde que salió en Nacha, pues a Instagram se han tenido que poner las pilas. Y ahora tienen muchas funciones que antes no tenían. Y este es su reivindicativo deseo en forma de hashtag. Venir a todos los conciertos, por favor. Yo creo que si te gusta la música, un concierto te va a gustar más todavía, si te gusta el artista. Porque lo vas a ver de cerca, lo vas a sentir más, vas a estar con tus amigos viéndolo. Y yo creo que es una cosa que te llevas que escuchando un disco no es.